En los terrenos del Seminario San Carlos de la Bombonera, denominado ahora el Parque Cementerio de la Diócesis, el clero diocesano se reunió con el objetivo de celebrar una fiesta diocesana y espiritual, el Día de San Juan María Vianey, según el santoral de la Iglesia Católica, el santo cura de Arce. Él es el patrono de los párrocos y de los sacerdotes en su trabajo pastoral. El obispo dijo que en este día siempre anualmente se hace un encuentro de todos los sacerdotes, como el Día del Presbiterio. Este año fue muy original, porque siempre la hacíamos en el seminario conciliar de San Carlos Borromeo de San Gil, y este año se nos ocurrió que como esto ya va tan adelantado, y esto es una obra también de la diócesis de Socorro y San Gil, y del seminario conciliar, porque él es el dueño de este terreno, entonces que los sacerdotes miraran cómo va esta obra, este proyecto. A la vez el obispo hizo una breve descripción del nuevo cementerio, cuyos avances en obras civiles va adelantado. Aquí por ejemplo está la capilla, más allá salas de velación, por allá las oficinas de dirección y administración, esto es lo de los mausoleos, y ahora lo nuevo nuevo es, dijéramos, la rotonda que hay ahí, para unos negocios que se pueden contratar de flores, de lo que sea, y la entrada, que ya la están diseñando, ya la están construyendo, eso así un poquito como lo nuevo nuevo desde hace un tiempo. El área general de los terrenos abarca una extensión de seis hectáreas, tres de las cuales cuentan con obras civiles donde se ubicarán el horno crematorio, dos salas de espera, la capilla, un laboratorio de necropsia, bóvedas, osarios, entre otras dependencias. Al evento diosesano concurrieron más de 100 personas entre sacerdotes y seminaristas, dijo Monseñor Mesa Ruiz.